Muy bien chicos, vamos a hacer más información a esta altura de la mañana y en esta oportunidad estamos en las instalaciones de la institución deportiva bueno, Sociedad Española. Aquí estamos con su presidente José Vico bueno, esta institución emblemática allá en la ciudad de San Luis porque ha incorporado, bueno, a tres beneficiarios de inclusión social bueno, apuesta por la inserción laboral y nos va a comentar un poco el presidente cómo les parece esta iniciativa y cómo se han sumado. José, antes que nada, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad que es una iniciativa muy buena del gobierno provincial, lo enteramos a través de los medios de comunicación así que nos acercamos al Ministerio de Inclusión para ver si podíamos incorporar tres personas a la institución y la verdad que a la semana ya habíamos podido completar los papeles y ya empezaron a trabajar, así que la verdad que muy contentos por estas tres personas que vienen a trabajar a Sociedad Española. ¿Qué les parece esta iniciativa, digo, de darle la oportunidad a beneficiarios de inclusión que son muchos en la provincia, de poder tener un trabajo genuino y formal? La verdad que muy buena, las tres personas que nos mandaron, excelentes personas muy comprometidas con el trabajo, así que la verdad que para nosotros fue todo positivo y una muy buena experiencia, así que invitamos a que todos se sumen y puedan realizar también estos convenios con el Ministerio. ¿Estas personas que se sumaron, qué tipo de tareas hacen, en qué horarios? Tenemos dos personas que hacen la tarea de limpieza y una persona en utilería, trabajan por la tarde, las cinco horas por día, de lunes a viernes, así que la verdad que muy conforme por el trabajo que vienen realizando y estamos necesitando aquí en la institución sumar más personas. ¿Qué tipo de tareas hacen estas personas? De limpieza, dos personas en limpieza y una que es utilero. Lo importante es que se han adaptado de la mejor manera y que, bueno, y que están esas ganas también, los beneficiarios, ¿no?, de poder crecer, digamos. Sí, muchísimas ganas de trabajar, de crecer, se integraron ahí nomás nuestro equipo de trabajo, así que la verdad que muy contentos y muy conformes con las tres personas que nos mandaron del plan, ¿no? Bueno, esta institución, presidente, que, bueno, tiene, bueno, ya sus características en San Luis, no digo porque es muy social, muy cultural, además de ser deportiva. Sí, nosotros este año, el 10 de diciembre, vamos a estar cumpliendo 143 años de vida aquí en la provincia, así que la verdad que muy contentos por este plan del gobierno. ¿Qué tipo de deportes se ejercitan, se practican diariamente aquí u otras actividades en la institución? Tenemos básquet, volei, handball, cesto, pelota paleta, gimnasia artística, danza española, folclore, taekwondo, hemos sumado muchísimas actividades, gimnasio, así que la verdad que día a día venimos creciendo, estamos con las instalaciones a full, ya no tenemos más capacidad, hemos tenido que suspender la inscripción en algunas actividades, así que la verdad estamos teniendo un año muy bueno en lo que es en lo deportivo y en lo social. Presidente, le agradecemos enormemente por estos minutos y esperemos que, bueno, que esta iniciativa continúe y felicitaciones por sumarse a este plan, a estos convenios que firman el Ministerio de Salud y Salud Social y las empresas, bueno, para darles la oportunidad de beneficiarios de inclusión que tengan un trabajo formal y que se inserten en el ámbito laboral. No, muchísimas gracias a ustedes porque están siempre apoyando lo que hace Sociedad Española. Hasta allí pasaba, chicos, la palabra del presidente de Sociedad Española, de esta institución deportiva, José Pico, comentándonos sobre esta iniciativa de inserción en laboral donde incorporó a tres beneficiarios del plan de inclusión y que hoy ya, bueno, forman parte de esta institución deportiva emblemática aquí ubicada en la ciudad de San Luis, en calle Colón, pasando Bolívar. Nosotros volvemos al pie con ustedes, abrazo grande.